Domingo 20 de Enero del 2013 Será pues en el principio, en el momento preciso de fundación de la estética como disciplina, cuando Paul Karten haga patente una distinción precisa que ilustrará nuestro punto de partida. El dominio de la experiencia estética tiene una gradación, un límite inferior, representado por el conocimiento sensible oscuro, y otro superior, constituido por el conocimiento lógico distinto. La estética será definida como nosología inferior o conocimiento inferior, por el cual, sin embargo, se nos hace realmente accesible la belleza de los objetos. En este sentido, se nos planteará ya un cambio en la concepción del conocimiento, que sin dejar de lado algunos de los opuestos neoplatónicos que hay en su base, productividad de lo perfecto, donación sin merma, se oriente entre las tradiciones de Leibniz y de Wolff. Los críticos contemporáneos de su época acusarán a Paul Karten de haber relegado la facultad de lo bello entre las facultades inferiores. Sin embargo, esta crítica mostrará una clara dificultad para comprender su original contribución. El estatuto filosófico de la estética será elaborado por Paul Karten y su discípulo Meyer, poniendo en cuestión la hegemonía de la lógica y replanteando el estatuto de la experiencia sensible en general. La reformulación de la teoría Leibniziana de los grados de perfección llevará implícita una radical distinción entre la parte inferior del alma, percepción indistinta y su parte superior, capaz de producir conocimientos distintos. La estética pondrá en cuestión los límites y las insuficiencias de la lógica. Será la ciencia del conocimiento sensible. Y en tanto nosología inferior, se circunscribirá en una esfera epistemológica distinta que deberá poseer su propio tipo de verdad. Quizás sea aquí donde la aportación de la escuela vanguardiana sea la más decisiva. Deberán desforzarse en introducir entre la multiplicidad, la simetría, la armonía, a fin de que la sensibilidad pueda asir el objeto en su esfuerzo de identificación. El gusto exige pues la multiplicidad, el contraste, la armonía y un paso progresivo de un opuesto a otro, de una percepción a otra, en una determinada gradación. La categoría de la verdad unida a la perfección estética va a tener aquí un amplio desarrollo que culminará progresivamente en las concepciones de la estética kantiana. La belleza del arte dependerá de una cierta incapacidad de nuestras facultades sensibles de conocer, de nuestra limitación subjetiva para unificar la multiplicidad sin orden que se presenta ante la intuición. Páginas 56 y comienzo de la 57 De realidad, arte y conocimiento La deriva estética tras el pensamiento contemporáneo del profesor de filosofía Luis Álvarez Falcón con prólogo de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina en la editorial Horsori y en la colección Tendencias 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 Gracias por ver el video